Hola que tal y bienvenidos una vez más a un video de este canal Yo soy Felo y estoy orgulloso, muy feliz y muy contento de tenerlos una vez más por aquí El día de hoy tenemos un video de los que van a pertenecer a las clases de música que van a ver disponibles en este canal Y estoy seguro que más de uno aquí en internet necesita este video tanto para tareas de la escuela Como puede ser también que están estudiando música específicamente Pero como ya muchos pueden imaginarse acordes, hay muchos Hay muchos tipos de acordes en la música Es como granitos de arena que andan por ahí Sin embargo yo hoy me voy a concentrar en los acordes del tipo triadas Los más comunes son las triadas y las tétradas Pero yo me voy a concentrar en las triadas, los cuales son los acordes que tienen tres notas diferentes Pero para poder entender esto tenemos que ir al concepto de acordes que les voy a colocar a continuación aquí en la pantalla ¿Qué es un acorde? o ¿Qué son los acordes como tal? Los acordes son básicamente grupos de tres o más notas diferentes Recuerden esa palabra, notas diferentes Que suenan al mismo tiempo ¿Por qué es importante recordar eso? Porque si solo decimos que son grupos de notas que suenan al mismo tiempo Yo puedo agarrar un piano y tocar do, 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 do en distintas octavas Y decir que es un acorde Y no es así, solo estoy tocando octavas, no estoy tocando acordes Pero cuando decimos que son tres o más notas diferentes que suenan al mismo tiempo Eso también es muy importante recalcarlo Ya ahí si nos estamos refiriendo a un acorde Vamos a los acordes triadas ¿Cómo se forman los acordes triadas? Vamos a empezar con los dos más comunes Que son los acordes mayores y los acordes menores Aquí en pantalla estarán viendo la nomenclatura de cada uno Y cómo se escribe o cómo pueden ver los transcritos Tanto en partituras como en cifrado americano Resulta y acontece que los acordes mayores y menores Tienen sus características para que sean así Tienen grados que los conforman Grados, para los que no sepan, son básicamente las notas de una escala O simplemente la altura de cada uno O intervalos, como tal, ya yo he explicado en videos anteriores Que son los intervalos, se los voy a poner por aquí Entonces, una triada está formada por tres grados El primer grado, el tercer grado y el quinto grado Es decir, que si por ejemplo tenemos el acorde de do mayor Su primer grado es do, do tiene que ser el número uno Su tercer grado, ¿quién va a ser? Mi, do, re, mi Y el quinto grado va a ser sol, do, re, mi, fa, sol Así, pero si entonces, si el acorde menor Tiene también primer grado, tercer grado y quinto grado ¿Qué es lo que lo diferencia del acorde mayor? Bueno, básicamente, que para tú poder hacer un acorde mayor Y un acorde menor, tiene que tener esos grados Pero esos grados tienen cierta distancia El uno del otro que cumplen Y tenemos que saber también de qué se encarga cada grado Por ejemplo, el primer grado Es el que le da el nombre al acorde Es también llamado tónica ¿Por qué? Porque por ejemplo Si yo estoy tocando do mayor o do menor Mi primer grado es un do La tónica es la nota do Por eso es que el acorde se llama do mayor, do menor Ahora, el tercer grado Este es el que hace la diferencia entre un acorde mayor y un acorde menor El tercer grado es básicamente como la cédula de identidad del acorde Este es el que te va a decir si ese acorde es mayor o menor Por ejemplo, cuando estamos en do mayor El tercer grado es la nota mi ¿Y por qué es la nota mi? Porque entre do y mi Hay dos tonos de distancia Dos tonos dependiendo del instrumento que estemos hablando Lo puedes sacar Por ejemplo, si estás hablando de una guitarra Subir un tono significaría aumentar dos trastes Por ende, aumentar dos tonos en este caso serían cuatro trastes Si estás hablando del piano Es cuestión de ir a las teclas y moverte una por una Porque la tecla que está justo al lado sería medio tono Por ende, la que seguiría sería un tono y así Igualmente con los instrumentos como el bajo Que tienen también trastes como la guitarra Sería exactamente lo mismo Pero entonces, en un acorde menor Tenemos que desde la tónica Que sigue el primer grado A la tercera No hay dos tonos de distancia Hay un tono y medio Y por eso es que en do menor Las notas son Primer grado do Tercer grado mi bemol Y el quinto grado sol El quinto grado se encarga de complementar el acorde De rellenarlo Simplemente de eso De darle más estabilidad ¿Por qué? Porque si nada más tocamos do y mi Nos vamos a encontrar que sonaría un poco vacío Y todavía no es un acorde Porque el concepto nos dice que tienen que ser Tres o más notas diferentes que suenan al mismo tiempo Entonces, entre do mayor y do menor Podrán darse cuenta que las notas son En do mayor, do, mi, sol Y en do menor, do, mi bemol y sol Solo nos diferencia la tercera Que es justo la nota que les dije Que le da identidad al acorde Y el quinto grado es exactamente el mismo ¿Ok? Aquí les voy a dejar Por si lo necesitan en pantalla La distancia que habría En un acorde mayor Entre su tercer grado Y su quinto grado Y en el acorde menor también Ahora Los acordes como se acaban de dar cuenta No es una cosa que pueda hacer Solo el piano Por ejemplo O la guitarra Que generalmente vemos Como la guitarra rasguea acordes No En la actualidad hemos visto Como el bajo también hace acordes O incluso el ukelele Con las cuatro cuerdas que tiene nada más Al igual que el bajo Todo depende de la guía Que tú tengas que seguir Porque en cada uno de esos instrumentos Tú puedes sacar primer grado Tercer grado y quinto grado Ahora depende de ti Sacarlo Es muy necesario saber esto Porque digamos que tú Estás tocando un acorde mayor En este caso Mi mayor Por ejemplo Aquí se los voy a poner en pantalla Con el diagrama del piano ¿Qué pasa? Supongamos que en ese momento Estás tocando con otros músicos Y te piden que cambies Hacia mi mayor Por un mi menor Si no conoces los fundamentos No vas a poder armar el mi menor Siendo que es muy fácil Pasar de mi mayor A mi menor Hay ciertos trucos Que tú puedes seguir Para poder pasar De un acorde al otro Por ejemplo Si yo sé Que lo que diferencia Un acorde mayor De un acorde menor Es solamente la tercera Tengo que venir a mi mayor Y bajarle medio tono A su tercer grado En mi mayor Es mi Sol sostenido Y si Pero si me voy a mi menor Solo tengo que cambiar El sol sostenido Y me daría Mi Sol Si Es así de fácil Pero si yo no conozco eso ¿Cómo lo hago? Me quedo ahí perdido Quedo en ridículo Con los demás músicos Perdemos tiempo Y un montón de cosas más Ahora Esos son acordes Que pertenecen a triadas Pero no son las únicas triadas Que hay Hay dos tipos más De triadas Muy comunes Que se los voy a decir A continuación No las voy a explicar Se las voy a poner en pantalla Para que a ustedes Les quede como de tarea Aplicar eso A sus respectivos instrumentos ¿Cuáles son esas triadas? La triada aumentada Y la triada disminuida Como pueden ver Aquí la fórmula Que sería Cuando tú estás En una triada aumentada Tienes el primer grado El tercer grado Y el quinto grado Sostenido Muy importante saber En esta parte Que es lo que hacen El sostenido Y el bemol Recuerden que el sostenido Aumenta medio tono A una nota Sea cual sea Y el bemol Disminuye Medio tono A una nota Es decir Si estás en do Y agregas un sostenido Ahora es do sostenido Si estás en mi Y agregas un bemol Ahora es mi bemol Así de fácil Entonces cuando estás En una triada aumentada Es simplemente agregarle Un sostenido al quinto grado Por ende Si estás por ejemplo En un do aumentado Y así es como queda Un do aumentado Ahora ¿Cómo quedaría entonces Un do disminuido? En este caso Que como dato curioso Les quiero decir Que este tipo de acordes Cuando estamos en triadas Son disminuidos Cuando estamos en tetras Son semi disminuidos Para otro video Para otro video Hablaré de eso Pues es básicamente Aplicar la siguiente Fórmula Que ven en pantalla La cual consiste En que Tengas el primer grado El de ese grado Bemol Y el quinto grado Bemol Aplicarlo en do Es fácil Porque tienes do Mi bemol Y sol bemol Sin embargo Aquí en pantalla Van a tener Lo que tienen que Digamos que De distancia Entre el do y el mi bemol Y entre el mi bemol Y sol bemol Espero que les haya servido Esta explicación De lo que son Los acordes Y como se forman Ya saben que Cualquier pregunta Cualquier duda La pueden dejar En los comentarios No olvides suscribirte Compartir Darle like Y todo lo que sea Para apoyarme a mi Y apoyar este video Y yo poder seguir Haciendo contenido Como este Suscribirte Que eso es lo más importante Y sin más nada Carregar amigos Yo me despido Yo soy Felo Y hasta la próxima